El Departamento de Sismología del Ministerio de Medio Ambiente reportó una disminución en la intensidad del encambre sísmico en el municipio de Atiquizaya, Departamento de Aguachapana. Los expertos aseguraron que eso se debe a fallas geológicas locales. Veamos. La sismicidad ya bajó, al grado que la mañana del jueves solo se reportaron dos pequeños movimientos. Y ninguno de ellos se ha podido localizar porque es un sismo bastante pequeño, es decir, micro sismo. Es importante recalcar que es micro sismicidad debido a que ningún sismo ha sido reportado como sentido por la población. Hasta entonces las autoridades registraban 43 sismos, de los que el más fuerte fue de 2.3 grados. Los sismos localizados tienen magnitudes de 1.5 a 2.3. Nosotros para reportar un sismo necesitamos que la magnitud de este sea mayor a 2.5 porque son nuestros criterios. Sin embargo, es bastante probable que algunas personas cerca de la zona donde se están dando estas micro sismicidad sí hayan sentido alguno. Aunque la intensidad ha reducido, no pueden determinar cuándo concluirá este fenómeno. Bueno, nosotros siempre estamos evaluando la evolución de este fenómeno. No podemos decir si va a disminuir, simplemente monitoreamos. Hemos visto, como ya dije, en las últimas 12 horas una disminución, pero no podemos garantizar cuál va a ser la duración del fenómeno. Pese a que la situación no es de riesgo para los pobladores, el Ministerio de Medio Ambiente llama a mantenerse atentos a cualquier recomendación y tomar precauciones. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.